Hola, por decir algo, porque ayer la selección española perdió con Holanda por 5-1, en Nueva Paliza nos pegaron los holandeses. Eso nos pasa por ir decreídos por la vida y a pesar de que hemos sido campeones de Europa y del mundo, lo que ha conseguido hasta ahora no vale para nada, ya que nos jugamos la vida ante Chile el miércoles, en Maracaná. El partido, como fue, a pesar del gol de Xavi Alonso de penalti, en la primera parte, después los holandeses nos avasallaron totalmente y fueron los justos ganadores. Tal vez el tercer gol no tuvo que haber subido al marcador, ya que fue falta sobre casillas, pero la derrota fue sin paliativos. Un juego malísimo, con una defensa que no vale para nada, eso es recomendable para los señores del FC Barcelona, que ya sabéis que tienen una defensa que no sirve para nada, y los holandeses nos avasallaron, o sea, es que no hay otra palabra. Así que España se juega la vida ante Chile el próximo miércoles, con el rival menos indicado, ya que la selección chilena para mí es la selección más peligrosa del grupo. Y bueno, vamos a ver si no la pifiamos ya definitivamente y ya que tenemos que ganar, ganar, ganar y volver a ganar, como dice Luis Aragones, así que vamos a tener que ganar ese partido, ya que si no lo ganamos hay todas las posibilidades que nos vayamos a casa. Así que saludos cordiales y arriba España, como siempre, ¿no? Vamos España.